Si el gobernador de Miranda hubiera hecho su trabajo y en ese lugar no hubiera habido una guarimba, hoy no estuviéramos lamentando el asesinato y la muerte de esta muchacha de Dios, Adriano Ruqueola. Esa es la verdad. Quienes han promovido las guarimbas y la violencia son responsables de la muerte del 95% de los venezolanos que han perdido la vida. Han llenado de muerte nuestro país por una obsesión política, equivocada, errática. Ahora, seguro, jamás este señorito llamado gobernador, quien sabe hasta cuándo, saldrá con una rectificación o pedir disculpas, pues. O pedir disculpas, porque él lo que estaba era intrigando con una mentira para decir que mientras yo estaba trabajando, yo trabajando, como voy a seguir trabajando, llueve, truene o relampaguee, a mí nadie me va a sacar del rumbo del trabajo para el cual el pueblo me eligió, el trabajo por la patria. Como yo estaba trabajando, y él se llena como de obsesión envidiosa, una cosa medio extrañosa, manda un mensaje realmente que dice lo bajo, lo bajo que puede caer espiritualmente una persona que no ha sabido ubicarse, ubicarse donde debe estar. Ojalá pidiera disculpas, porque fueron tus partidarios, gobernador de Miranda, los que estaban quemando, y fue un partidario tuyo, los que destinados de tu guarimba, tu guarimba cobarde, porque no ha salido a desmentir y a llamar a suspender la guarimba. Ojalá, casi hubo un desenlace mortal para un joven militante de tus filas. Esto no se sabe fuera de Venezuela, aquí en Venezuela nosotros tenemos cómo defendernos, pero fuera de Venezuela repitieron en mil cables, atacado joven opositor que protestaba pacíficamente en Margarita por hordas de Maduro, fue lo que repitieron en CNN y en todos los cables internacionales. Y así queda en el exterior.